El Senado de la Nación, a través de un proyecto de resolución, declaró de interés educativo y deportivo al colegio privado John Kennedy. Bueno, yo conozco este proyecto por una relación de amistad con el señor Fuss desde sus comienzos. Sé lo que se proyectó, el acompañamiento y el apoyo que tuvo de la Dirección de Enseñanza Privada, del Ministerio de Educación en ese tiempo. Y conozco las sucesivas etapas de cómo se fue concretando y materializando. Entonces consideré que en el Senado, que como lo expresaba recién en el ámbito federal, por excelencia, porque estamos representados todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en igualdad de condiciones. Somos tres por cada lugar. Me pareció oportuno que se sepan el resto del país que aquí en Corrientes existe esta orientación educativa que es realmente novedosa y que tiene mucho que ver con la mejor calidad de vida. Eso es lo que intenté que se conozca a través de esta resolución que fue aprobada primero por las comisiones respectivas de educación y de deporte y después por el plenario del cuerpo y que como ustedes saben, tiene la firma de la Presidenta del Senado, que es la Vicepresidenta de la República. Priorizando salud y educación. Realmente, nuestro gobierno tiene como premisas prioritarias fundamentalmente mejorar la calidad de vida de todos los correntinos. Lo hacemos en cada acción de gobierno que llevamos adelante y justamente, como dice permanentemente el señor Gobernador, debemos vincular a los niños y a los jóvenes en el ámbito educativo al campo del deporte, porque justamente es una de las herramientas que como sociedad tenemos para poder contrarrestar algunos vicios que tiene nuestra sociedad. Hoy en esta comunidad educativa, la educación y el deporte se toman de la mano. Como decía anteriormente, un proyecto que ya viene llevando a cabo desde el año pasado y que bueno, hoy se corona con esta declaración de interés. Tiempo de nuevos desafíos y en este momento de brindar, saludar, felicitar por esta declaración. Sí, muy orgulloso de esta mención recibida del Honorable Senado de la Nación Argentina. Es algo que realmente no lo esperábamos. Estábamos trabajando con una visión y mucho empuje a la cual queremos llegar y concretar mayores logros todavía. En realidad, esto que nosotros recibimos hoy es una mención para una escuela pública de gestión privada de la provincia de Corrientes. Entonces, tanto es un orgullo para nosotros como para todos los correntinos, porque esto comprende a la provincia de Corrientes. Entonces, queremos transmitir que hacemos parte de esto a toda la educación de la provincia. Esto genera nuevos desafíos, seguramente. Lógicamente, genera nuevos desafíos, nos empuja a seguir adelante. Tenemos un equipo de trabajo extraordinario. Lógicamente que esto es un trabajo en equipo. O sea, unos profesores que en realidad no hay cómo destacarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!